Raúl del Prado, tienes que cambiar la fecha de tu matrimonio right now ¿Perdón? El 10 de diciembre es una fecha muy especial para mí Orión, Géminis y Betelgeuse estarán alineados Así que solamente un matrimonio en la comunidad se puede realizar ese día Disculpa Isabela, pero en estos momentos solo me quedan dos opciones O reírme o llorar No, estoy bromeando Así que más vale que le avises a tu horrible serpiente andina que cambien de fecha Se pueden casar en el Inti Raimi ¿Qué? Raúl, ¿qué está pasando aquí? A nuestro matrimonio coinciden fechas con el de Isabela Y parece que eso a la señora le molesta ¿La señora Char y tú se casan el mismo día? Ay, sí, bebé, ¿no te parece horrible? ¿Pero yo qué hago hablando contigo si tú ahora perteneces al bando enemigo? Tienes toda la razón, ahora pertenezco al bando enemigo Oye, señora, usted tiene una fiesta de año nuevo en la azotea, ¿no? ¿Cómo se le ocurre que mi vieja y el platanazo van a cambiar de fecha de matrimonio? ¿Yapi? Nico, ¿vas a permitir que el horrible niño con cara de pez le hable así a tu mamá? ¿No que ahora pertenezco al bando enemigo? Además, prefiero mil veces ir al matrimonio de la señora Charo Que al tuyo con el saltimbanqui ese Señora Charo, tío Raúl, por favor no le hagan caso a mi mamá Y por el amor de Dios, cásense el mismo día, ¿sí? Gracias por las cervezas Nico, Nico, no te vayas Nico, defiende a tu madre, Nico, Nico Bueno, parece que los astros no están de tu parte Vamos, Joel ¿Todavía no he terminado de hablar? Pero yo sí ¡Qué horror! Raúl del Prado era un caballero cuando lo conocí ¡Mira lo que lo has convertido! No puedo creer lo que estoy escuchando Yo tampoco pude creer cuando escuché la horrible noticia ¡Qué horror! Me reafirmo No puedo creer lo que estoy escuchando ¿Cuánta plata quieres? Te pago lo que quieras para que cambies de fecha El horóscopo chino y el calendario maya Concuerdan que solamente un matrimonio se puede realizar en esa fecha Y ese matrimonio tiene que ser mío, no tuyo Solamente mío, mío, mío Mira, Isabela Si tanto te preocupa el horóscopo chino y el calendario maya Entonces cambia tú la fecha de tu matrimonio Lo que es yo, me voy a casar el 10 de diciembre Así sea lo último que tenga que hacer en este mundo Ah, te quiero pedir un favor Si fueras tan amable No me vuelvas a repetir nada sobre este tema Porque ahí sí que me convierto en una horrible serpiente andina ¡Isa! ¡Te chapo del cuello y acabo contigo para siempre! ¡Ya se hizo! ¡Ay, qué horror! ¡Esa serpiente! Casi me muerde el cuello ¡Ay, me salpico un poco de veneno! ¡Oh, my! Ahora sí estoy en problemas ¿Qué voy a hacer para mi matrimonio? ¡Ay, mejor yo huyo de acá! ¡Ay, me va! ¡Gracias!